Hola mi nombre y soy Benito y de otro mundo, vamos a pasar para el canal que tenemos un... y también, no, no, no es un momento, pero se está dotando, se está, se está, se toto hasta mal, pero... ¿Pero? 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 Eh... ¿Se toto hasta mal, se a ti? Bueno, ireí diciendo... Eh... Bueno, empecé por el principio de tratamiento, justamente empezó el nuevo, la pandemia, ahora empezó el nuevo, o sea, para que empecé el nuevo no de entrada buena energía, pero la gente no está evitando salir al boliche, no, al boliche, porque mira los tres boliches, o sea, mira, la poesía, la poesía, no, 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 no la puede para viajar, digamos, si hay algo, no hay gente que mora en boliche, por, aparte de ver una persona que está muy bien, yo pensé que yo era tan, yo pensé que yo era tan macho, todo fue todo todo, todo todo, todo todo, todo todo, todo, todo no hay más, todo el nuevo soy uno, todo el nuevo soy uno, yo, yo, eh, Evo, llevo Evo, entonces no hay más, Evo, 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 mi amor, Evo, Ivo, llevo, lo nuevo, al país, digamos, después, ir a Reinoa y, a la especialidad, voy, ya digamos, Janina Añez, dejó, te, 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 te hace, lo nuevo presente, lo viene el país, ahí, no sé, no sé, entres a la comunidad del país, bueno, lo estoy diciendo, eh, 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 La gente tambien no esta respetando, no esta respetando, la gente no respetando la Alcá no esta respetando. Vamos a costar la tara! Lament34, el plato con el plato? Opa, ¿lo tiene violenta, desaje 3 oradas? Alucá Muy bueno, rompiendo todo eso, muy pronto para la noche buena voy a hacer un video para navidad, mi amor, voy a hacer un video para navidad.